TV Más Informa En Catemo se firmó simbólicamente el acta de entrega de terreno para construcción y saneamiento sanitario sector El Arrayán del proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Junta de Vecinos El Arrayán donde los vecinos se mostraron muy interesados en escuchar atentamente al alcalde Don Boris Luxi de cómo se concretó finalmente este anhelado proyecto. También hicieron uso de la palabra el jefe de obra y el jefe de prevención de riesgos de la empresa Andrés Hernández que se acudicó el proyecto para explicar detalles técnicos de las diferentes etapas que tendrá la construcción del alcantarillado en ese sector el que para su inicio está contemplado el 3 de agosto del presente año y contempla un plazo de ejecución de 364 días corridos. Por ejemplo, esta obra, como usted dice, empieza el día 3 de agosto y se hace un levantamiento topográfico donde se van a hacer 360 UD, unidos domiciliarios. La extensión más o menos del alcantarillado son aproximadamente 9 kilómetros donde debiéramos empezar por García Huidobro que es el punto más bajo de la obra y esto va a durar más o menos un año, debiera durar el proceso de construcción. Se hacen dos plantas elevadoras, un tema dependiente, son plantas elevadoras que elevan la agua en dos puntos específicos del alcantarillado. Claro, nosotros tenemos que planificarlo como en la comunidad para poder hacer esto en lo menos invasivo, como usted dice, y vamos a ir avanzando tramo a tramo. Entonces, cuando vamos avanzando los tramos, vamos a ir informando a la comunidad en los tramos que vamos a estar trabajando. Estamos pero súper, pero súper contentas, nos va a ser la mujer más feliz del mundo que vamos a tener el alcantarillado, chiquillos. Pucha que estamos contentos todos aquí porque ya estábamos tan aburridos con la cuestión de la fosa y todas las cosas, que a veces no había recursos para limpiar la fosa y pues ya es algo que es lo más... Es un sueño muy lindo esto, ¿ya? El alcantarillado, la gente está súper contenta, pues ya está... No hay aquí hacer la gente de feliz, ¿ya? Y darle gracias a Don Bori que también se puso las pilas en esta cosa porque si no él no los había ayudado, pues ya esta cosa no había funcionado así realmente. Sí, Cosima es una obra que estamos esperando hace más de 10 años nosotros. Yo aquí como dirigente, como 12 años más o menos, fui secretario, fui tesorero y ahora soy presidente de la Junta de Vecinos de La Rayana. Así que esto es un orgullo para todo el sector de La Rayana. Más de 600 familias, más de 600 familias que están aquí. Así que tenemos que estar luchando nomás, Cosima luchamos. A veces habían 17 personas que no asistían a las reuniones. Porque se les decía, Cosima, que venían al alcantarillado, al alcantarillado no salía. Entonces, pero fue de a poco, de a poco, de a poco, hasta que ya se concretó hoy día. Una buena obra para todos los vecinos de aquí en la sector. Esto no fue simple salir adelante con este proyecto. No fue que hicimos el diseño e ingeniería hace ya tres años. Tuvimos una primera aprobación de proyecto y realmente los números finalmente no calzaron. Habían pasado mucho tiempo. Desde la ingeniería hasta la postulación ocurre una cosa muy curiosa. Que comúnmente no es fácil actualizar los montos. Y fuimos al gobierno regional y logramos un financiamiento de casi 1.700 millones de pesos. Lo licitamos después de un proceso largo también de convenios y todo aquello. Y hoy día hemos firmado con el presidente, don Arturo Rivero, hemos firmado un acta simbólica. Los contratos ya están firmados, la parte legal, digamos, ya está hecha. Y el lunes 3 de agosto partimos con las obras. Primero con la topografía y luego ya haciendo las excavaciones. La obra, si bien tenía en base un tiempo referencial de construcción, la empresa que llegó al final, digamos, de todo el proceso y que al final es la adjudicataria, postuló en 364 días. Vuelvo a insistir porque ahí hay unas ciertas polémicas respecto de por qué, si la obra estaba calculada en 8 o 9 meses, porque al final se hace en 12. Pero es un tema referencial el plazo, por supuesto, que no excede a más del 10% de lo que estábamos poniendo como referencia.